Osorio Ochoa es una situación de un partido, antes le decían a Lito, Amlito, entonces no tenemos nosotros nada que ver en eso, sinceramente, no nos metemos. No hacemos nosotros ese tipo de relaciones, no establecemos relaciones de complicidad con nadie. ¿Cuántas veces he recibido a, cómo se llama, Moreno, Alejandro Moreno? Nunca. Nunca. Gracias. 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 Gracias.